Hola, en la quinta clase de Epistemología e Historia de la Química vamos a hacer un breve repaso sobre un concepto que está relacionado con la revolución científica de la modernidad europea, que es la revolución química. Bueno, en primer lugar, tenemos que, muy a grosso modo, tenemos que pensar o tenemos que decir que la química como la entendemos ahora, como ciencia, como cuerpo teórico, no siempre ha existido así. Inclusive no ha tenido esos nombres, ni siquiera en otros idiomas, pero la química en realidad ha existido en primer lugar como actividad, como praxis social, humana, como técnica y después finalmente como ciencia. Tenemos que pensar, por ejemplo, cómo ha sido el desarrollo de las civilizaciones, cómo ha sido el paso de los hombres primitivos a los hombres que consideraríamos más civilizados y modernos. En el sentido de que después, posteriormente a una etapa de cazadores-recolectores, cuando los seres humanos se asentaron, se hicieron sedentarios en aldeas, en localidades donde pudieron dominar la agricultura y el criado de ganado, está asociado también con todos los procesos manufactureros que tienen que ver con la transformación de los materiales, sobre todo alrededor del descubrimiento de fuego. Entonces, casualmente, el paso de un tipo de ser humano que culturalmente lo podemos considerar cazadores-recolectores a seres humanos que se han hecho sedentarios, está asociados también con actividades que tienen que ver con la transformación de materiales, con la utilización del fuego, con la transformación y extracción de minerales, todo lo que tiene que ver con un espectro muy amplio de actividades humanas como es la utilización de alfarería, utensilios, aleación de fundición y aleación de materiales para construcción de herramientas, todo lo que tiene que ver con lo asociado a la comida, a la producción de comida, al calentamiento de comida, a la conservación de la comida con métodos primitivos, después un poco más perfeccionado, todo lo que tiene que ver con perfumes, todo lo que tiene que ver con lo que llamaríamos remedios o sustancias que tienen que ver con la salud, en fin, es teñido de telas, una infinita cantidad de actividades que tienen que ver con la transformación de los materiales y de la materia en sí, que es el objeto de estudio de la química, o sea, los fenómenos químicos que tienen que ver con la transformación de la materia por el ser humano, es, en primer lugar, una práctica social, o sea, en primer lugar, han surgido las técnicas de transformación de los materiales, el fuego, los metales, los alimentos, perfumes, remedios, teñido de telas, licores, etcétera, etcétera. Las técnicas sobre la transformación de los materiales son prácticas sociales que todavía no tienen una teorización especulativa, o sea, existían técnicas, por ejemplo, de realizar licores y vinos desde la antigüedad, aunque no se tenía ningún tipo de teorización sobre cuáles son los procesos que están involucrados en la fermentación, por ejemplo. Entonces, como conclusión, primero están los fenómenos relacionados con la transformación de la materia, que son objeto de estudio de la química, y luego las teorías sobre esos fenómenos. Primero los fenómenos, primero la realidad, y luego las teorías o teorizaciones sobre esa realidad o esos fenómenos. El fenómeno acompaña a todo el ser humano desde sus orígenes como especie. Con respecto a las teorizaciones sobre los fenómenos químicos, tenemos distintos niveles a través de distintas etapas de la humanidad, no siempre bien definidas, muchas veces mezcladas. En primer lugar, en un primer momento, hay teorizaciones que tienen que ver con mitos, con respecto a las actividades del ser humano, que tienen que ver con la tecnología, las técnicas, la producción de nuevos materiales, la transformación de materiales. Por ejemplo, el mito de Prometeo, que le roba el fuego a los dioses y se lo lleva a los seres humanos. Y por este hecho, es castigado por los dioses, atado, encadenado en una roca, y todos los días un buitre le come el hígado, que es regenerado diariamente, para al día siguiente volver ese buitre a realizar el mismo proceso que es como un castigo. Esto es una reflexión sobre la ambigüedad que muchas veces tiene, que empieza a tener el hombre con respecto al poder técnico sobre la naturaleza, que por un lado lo asemeja o lo acerca a los dioses, a la actividad creadora de los dioses y transformadora de los dioses, pero por otro lado, implícitamente puede estar escondido peligros. El otro momento sería el filosófico. Hemos hablado anteriormente sobre las primeras teorizaciones filosóficas con respecto a la naturaleza, la fisis, lo que hemos llamado la filosofía de la naturaleza desde la época de los presocráticos, pasando por todos los filósofos del periodo clásico, terminando con Platón y Aristóteles. Una etapa posterior podríamos llamar los alquimistas, que tienen como particularidad abandonar la especulación filosófica, dedicarse a la praxis, sobre todo en laboratorio, a través de la observación y experimentación, la creación de instrumental y materiales de laboratorio, como matrase, destiladores, hornos, etcétera, etcétera, pero con una teoría bastante eficiente. Ya no mítica, o sea, podemos decir que hay un rescate, un rescate, en cierto sentido, de pensamiento mítico y religioso, con explicaciones de los procesos de transformación de la materia, recurriendo a entidades metafísicas o religiosas o mágicas. Y finalmente tenemos, sobre todo a partir de la Revolución Científica Europea Moderna, las explicaciones científicas sobre los fenómenos químicos, y ahí podríamos ya hablar directamente de la química, del nacimiento de la química como ciencia. Vamos a seguir a Chamizo, que en un texto de 2018 llamado Química General, una introducción a la historia de la química, asume un criterio de periodización de la historia de la química con la categoría de revolución, que si bien toma el epistemólogo del siglo XX, Thomas Kuhn, en realidad hace una utilización libre del concepto de revolución, un poco bastante más amplia, sobre todo a nivel pedagógico. Bueno, Chamizo clasifica los distintos periodos de la historia de la química en, en primer lugar, la alquimia, que sería, ya hemos hablado de ella, comenzando, acá incluye también en alquimia las especulaciones de distintas culturas, como la china, la egipcia, la de la Mesopotamia, la griega, también la medieval. Después de la época medieval aparece lo que él llama una protoquímica, o ya es un anticipo a la química como científica, de la modernidad, donde los autores característicos son Paracelso y Boyle, aunque muchos podremos considerar a Boyle, que ya están dentro de la etapa del nacimiento de la química como ciencia, a lo cual él llama la primera revolución, en el siglo XVIII y principio del siglo XIX, donde las figuras más importantes, y se destacan la OASIER con su definición de elemento químico, y la de Dalton con una primera teoría atómica aplicada a los procesos de la química. Una segunda revolución, también dentro del siglo XIX, donde la figura principal es Mendeleyer, donde aplica un criterio de ordenamiento de los elementos químicos. La quinta revolución, podríamos llamar, perdón, la tercera revolución, a comienzos, finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, se asocia con el descubrimiento de las partículas subatómicas. Ahí tenemos la figura de Thomson, con el descubrimiento del electrón, Lewis, que trata de explicar, recurriendo a esa categoría, o a esas entidades, los enlaces químicos. Rutherford, que, bueno, ya empieza a aplicar la teoría que están haciendo en ese momento, que es la teoría cuántica, para explicar la conformación del átomo. Esto da paso a una cuarta revolución, donde hay una plena aplicación de la teoría que viene de la física, la mecánica cuántica, a los procesos químicos. Uno de los autores característicos es Linus Pauling. Y una quinta revolución, en la cual estaríamos ahora presentes, si bien marca acá como 1999, y el libro desde el 2018, pero que está marcado por, sobre todo por la actividad de la química, con materiales que tienen que ver, nanomateriales, lo que llamaríamos nanofísica y nanoquímica. En el libro, que vamos a utilizar como recurso bibliográfico, para las actividades de la clase, acá están puestos en un cuadro, los períodos que hemos estado anunciando. Bueno, este es un pantallazo muy, muy general, de las etapas principales de la historia de la química.